Buenas, soy la Comandante M y esto es Guerra Sucia. Ay, amor, ya me volviste a dar. Y es que después del discurso de amor del dictador Hugo Chávez en Venezuela, ahora nos toca a los mexicanos temblar de miedo con la República Amorosa de López Obrador. ¿Cualquier parecido será pura coincidencia? Lo que no es casualidad es que en la red le publicaron este video a los amorosos. Vamos a ver. Siempre, todo lo he hecho por amor, por amor, por amor. Es una porquería porque estamos obstinados, todos los venezolanos estamos obstinados de ti. Lárgate, chávez, lárgate, eres una mierda, lárgate. Por amor al pueblo me hice presidente. ¿Cómo es posible que nosotros como unidad a nosotros nos vengan a imponer qué es lo que tenemos que decir en este a los presidentes? He gobernado estos años por amor. Ese país con tanta riqueza, Hugo Chávez lo está utilizando para su obsesión. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes. Necesito más tiempo. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Y vamos a nacionalizar el blanco de Venezuela. Y les vamos a nacionalizar lo que haya que nacionalizar. Todo lo hemos hecho por amor. Discriminación y denigración de derechos humanos y libertades civiles en el país de Venezuela. La Fundación de Derechos Humanos ha decidido ilustrar la persecución, violencia, discriminación, haráseño y incluso en prisión. Vamos todos juntos, sin odios ni rincores, a construir una república amorosa. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo. Que no te engañen, despiertas. El amor a las familias. El amor al prójimo. ¿Y la gente le encuentra parecido a estos dos personajes? Esto es lo que nos compartieron. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Aquí la subcomandante Jota preguntando a la gente qué opina de que el discurso amoroso de López Obrador sea igualito al del dictador Hugo Chávez. ¿Qué le parece usted la similitud del discurso amoroso de Hugo Chávez con el de Andrés Manuel? Yo considero que los dos están cortados por la misma tijera. Los dos piensan igual y pues realmente sería un peligro para México que Obrador ganara la presidencia. La verdad yo no quiero a una persona como él que nada más da discursos de falso amor y es una persona que no. Pues alguien que te ofrece su amor de buenas a primeras pues es alguien en quien yo no confiaría. ¿Habrán estudiado juntos un curso de dictadura o no más están pasando los apuntes? Yo pienso la verdad que reprobaron los dos y por eso se fueron extraordinario. Yo creo que deberían de tomar el curso más bien de Báyense a la Goma, no los queremos. Pues los dos son igualitos, entonces pues ni acogíselo. ¿Será tan peligroso el amor del peje para México como el de Hugo Chávez para Venezuela? Pues no queremos ese tipo de amor, más bien queremos a alguien que sea responsable, a alguien que sea un líder y ese no es el peje. Yo creo que si le tuviera amor a México no haría plantones, relajos, manifestaciones, ni cosas ridículas como proclamarse presidente legítimo de México, ¿no? Pues con ese amor, ¿para qué queremos odio? Nadie quiere estos amores que matan, así que señor Obrador, no nos quiera tanto. Este es el reporte de la subcomandante Jota. Ojo, porque si el peje se parece a Chávez, en vez de plantarse nueve semanas en Avenida Reforma, no vaya a querer por amor instalarse 13 años en el poder a la fuerza. Te espero en Twitter, en Facebook y aquí en la próxima. Esto es Guerra Sucia. Gracias. 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 Gracias.